Ahora sí. Cantan Valentina Teixeira, Aileen Pojorilog, Fáctima Agassoni. Baila el elenco de Cricri, adolescentes de Cricri. ¡Un fuerte aplauso! Baila el elenco de Cricri. 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 No puedo dormir en la vida Fíjate que nada me da así No se va a pensar Para ti eres tú la que regla a mí No se va a pensar Para vivir en una fiesta sin ti No se va a pensar Si eres tú la que regla a mí No se va a pensar Para vivir en una fiesta sin ti No se va a pensar No se va a pensar